Imposible señal Si olvidarte Aunque vivas Aos entre de mi Aunque el tiempo Trascurra y se salte Más y más Yo me acuerdo de ti, y después de que por los tronos cubran, toda una vez de ahí me amaré, porque dentro de mi alma es vivido, con amor, con tenor y con fe. Y después de que por los tronos cubran, toda una vez de ahí me amaré. Porque dentro de mi alma es vivido, con amor, con tenor y con fe. ¡Gracias!